...responsables de este asesinato y se les sancione conforme a ley. La señora presidenta de la Junta de Fiscales, Áurea Rodríguez, se ha puesto en contacto inmediato con el fiscal responsable de la Cuarta Fiscalía, impartiendo las órdenes inmediatas para que tome carta en el asunto y agilice la investigación a la brevedad. Es más, se ha comprometido a coordinar con otras autoridades pertenecientes a la Fiscalía para que también imparta y disponga que realicen el trabajo responsablemente. Y como indico, ha sugerido acercarnos a la policía, porque también ellos son parte, como peritos, quienes tienen que desarrollar sus funciones correspondientes y en este momento nos vamos a acercar para pedirle que forme una comisión especial que se dedique a investigar y recoger los resultados y determinar quiénes son los responsables de este crimen.